Música Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad Nos complace saludarles y por supuesto darle la bienvenida a nuestros dos invitados de esta ocasión Se trata de dos integrantes de lo que conocemos como los Consejos Locales de Juventud O el Consejo Local de Juventud en Buenaventura Existen dos en razón a cada una de las localidades en que está constituida la ciudad Para nosotros es un gusto entonces tener con nosotros a Edwin Torres Y también por otro lado Anderson Javier Ortiz Ellos van a compartir con nosotros su visión de la ciudad Y la forma como los jóvenes se están integrando con sus aportes Y sus capacidades para que Buenaventura sea una ciudad pues más amable Para nosotros es un auténtico gusto Tenemos por primera vez en nuestro programa a Anderson Ortiz Y nos complace saludarle para Diálogos de Ciudad Bienvenido a nuestro programa Hola, muchas gracias por la invitación Y de la misma manera saludamos entonces a Edwin Torres Edwin ya ha estado con nosotros Ambos tienen la particularidad de ser igualmente estudiantes de la Universidad del Pacífico En el caso de Anderson es estudiante de construcciones civiles, tecnología en construcciones civiles Y Edwin Torres es estudiante de Sociología en la Universidad del Pacífico Bienvenido de nuevo a nuestro programa Edwin Muchas gracias por siempre estar aquí presentes con nosotros Y pues un saludo cordial a todas las personas que nos oyen Y nos ven a través de este canal Yuguarta Televisión Con este programa son ya tres de nuestros programas de Diálogos de Ciudad Dedicados a conversar con el sector de la juventud Y particularmente con los integrantes del Consejo Distrital de Juventud Porque finalmente de los consejos locales Se conforma el que es conocido como el Consejo Distrital de la Juventud Y nuestro propósito es darles la voz a los jóvenes Y conocer su visión acerca de lo que vive la ciudad En este caso vamos a presentar a Anderson Quien nos cuenta su visión y su rol en el Consejo Local de lo que llamamos El Pailón Un poco háblenos acerca de la conformación del Consejo Local del Pailón Y su rol dentro del mismo Bueno, de nuevo me presento, mi nombre es Anderson Javier Ortiz Soy consejero de la localidad número 2, continente El Pailón Y en este momento hago parte de la mesa directiva Haciendo las veces de Vicepresidente Segundo Te cuento, Zahín, que es el Consejo de Juventud El Consejo de Juventud son mecanismos de participación autónoma De jóvenes precisamente de 14 a 28 años Que se encargan de vigilar y controlar Y hacer incidencia en todos los temas concernientes para la juventud Nosotros entendemos, Anderson, que el participar en los consejos locales de juventud Es, podríamos decirlo así como una especie de preparación, de entrenamiento Para aquellos jóvenes que de alguna manera tienen una vena política Que tienen interés en lo público Es una especie de escuela ¿Usted qué me puede decir? Sí, tienes razón Hace poco, en otro espacio también lo recalcaba y lo confirmaba Y hacía la invitación a cada uno de los jóvenes Que se interesara mucho más en temas políticos y en temas sociales Que en realidad vale la pena saber qué es lo que está pasando con nuestro distrito especial Es evidente que en nuestro país Y Buenaventura hace parte, pues, lógicamente de ese paisaje Nosotros, los habitantes, el común de los habitantes No recibimos información ni formación para aprender de lo político Y este entonces es un escenario en el que ustedes tienen grandes oportunidades Para profundizar en ese conocimiento, en el conocimiento de ese tipo de cosas Yo considero que es un ejercicio nuevo para todos Porque todos estamos aprendiendo del ejercicio Es un espacio nuevo que es el Consejo de Juventud Es la primera vez que se hace aquí en Buenaventura Pues, digamos así, en toda Colombia Vamos avanzando poco a poco con cada una de las pautas Y los beneficios que nos va dando, pues, digamos así el Consejo o la Administración Recordamos a nuestros televidentes Estamos con dos integrantes de los Consejos Locales de Juventud Y, pues, estamos abriendo el espacio justamente para que como ciudadanos Como habitantes de Buenaventura Conozcamos el trabajo que vienen haciendo ellos Pero también invitando al común de nuestros habitantes A interesarnos más por los asuntos que tienen que ver con la ciudad Los consejeros locales de Juventud, pues, están haciendo un aporte bien importante Y vamos a preguntarle a Edwin Torres sobre el mismo aspecto En el caso de Edwin es evidente que tiene una gran sensibilidad por los asuntos públicos Por los asuntos de interés social Y la pregunta es esa ¿Cuánto contribuye su paso por el Consejo Local de Juventud A formarse y a acercarse a eso que es como el mundo de la política? Edwin Yo digo que la percepción es como individual Cuando esos amigos te llaman y te dicen Oye, buen trabajo que estás haciendo Ayúdame en este sentido Tú que conoces a tales personas Pues ayúdame a acercarme a ellos A mente enlace Pues uno siente que la funcionalidad Que le está dando al cargo Realmente es eficiente Pero uno cada día quiere ofrecer más Y esa es la intención Nosotros buscar los mecanismos reales Para cada día fortalecernos Pero nos fortalecemos Cuando hacemos este tipo de articulaciones Cuando yo me dispongo a hablar Con los compañeros Con Anderson Él tiene unas pautas Unas propuestas diferentes a las mías Entonces llegamos como quien dice A un consenso de ellas Las articulamos Y colocamos un objetivo primordial Y avanzamos en eso Unidos es que realmente podemos avanzar Un tema que estaba pendiente De tratar con los consejeros locales de juventud Y que en esta oportunidad pues Creemos que debemos aprovechar Es la forma como han reaccionado Los jóvenes de Colombia Y en el caso de Buenaventura Pues nuestros jóvenes del distrito Luego de como esos dos momentos históricos En que despertó de alguna manera el pueblo Para el caso de Buenaventura Las manifestaciones del año 2017 En torno al paro cívico Y luego las manifestaciones En las que los jóvenes estuvieron muy presentes Del año anterior En el año 2021 Comenzando con el paro del 28 de abril Pero también un año antes Se había manifestado el pueblo Dos años antes Con las manifestaciones del 21 de noviembre Es decir que ha habido varios momentos En que el pueblo como que ha despertado Mi pregunta es para ustedes como jóvenes Esos hechos históricos de alguna manera Los han marcado a ustedes O creen que tienen alguna incidencia En la forma como están participando Los jóvenes en Buenaventura Sin duda alguna sí Realmente los jóvenes en Buenaventura Y la población en general Cada día adquirimos Porque me sumo ahí Adquirimos más conocimiento Y ese conocimiento Nos lleva a buscar nuevas preguntas Entonces cuando hacemos eso Obviamente tenemos que ser referentes En el liderazgo Y ese liderazgo Es el que nos incita A salir por decirlo así A marchas pacíficas A propuestas que quizás Mediante la administración No se estén dando en algún momento O a nivel nacional Como quien dice No se tengan contempladas Para con nosotros los de Buenaventura Y esas son las acciones Que nosotros como quien dice Hemos ido resaltando Y realizando a través de estos años Si nos damos cuenta Estadísticamente En las elecciones Pasadas Que estuvieron hace poco Las de presidencia Hubo una gran Suma En cuanto a los jóvenes Saliendo a votar Y eso hace ver Que la capacidad Política Y el entendimiento Juvenil Está cada día en aumento Entonces debemos seguirle apostando A eso Realmente A la información Pero información de calidad Veracidad Y realmente Una educación Que realmente sea Progresiva En la innovación Se nos ha dicho Que la organización misma De estos consejos Es como una respuesta Rápida Temprana Del gobierno actual De Iván Duque Luego Las Muestras De interés En lo público De parte de los jóvenes Ocurridas El año 2021 ¿Usted qué nos puede decir Acerca de eso? Si, ahí nos fuimos Como quien dice A la ley 1622 Modificada Por la 1885 Del año 2018 Esa ley Para mí Tiene quizás Algunos vacíos Que hay que seguir Contemplando Si, pues Normalmente nosotros Gracias a Dios Somos autónomos En crear Nuestro reglamento interno Y basarnos en ello Pero hay otras Aristas que realmente Se tienen que seguir Tocando Por ejemplo Nosotros sabemos Que hay Demasiados jóvenes Actualmente a nivel Nacional Que son consejeros Y consejeras De juventud Pero algunos Son de la zona rural Entonces se les dificulta Quizás El acceso A las zonas centrales Que es donde Realmente se tiene Que sesionar Porque legalmente Nosotros debemos Sesionar O en las asambleas O en los consejos Si, por ejemplo Aquí en Buenaventura Tenemos un consejo Gracias a Dios Pero como reitero Hay personas De la zona rural ¿Qué pasa con ellos? Pues que Muchas veces Por faltas Quizás de transporte O a veces La inseguridad No pueden llegar A las sesiones Entonces hay que buscar Una articulación Más directa Con la administración O quizás Ya con el ente nacional Para ver Las posibilidades En cuanto a la mejoría De este tipo De calidades Para como quien dice La concertación Y vigilancia De todos los procesos Que tengamos a bien Llevar como juventud Ahora vamos a Volver sobre este tema Y la forma Como ustedes Están enfrentando Esas dificultades Esas novedades Yo quiero Por ahora Persistir En el tema De como Estos hechos históricos Recientes Están influyendo En el interés Que tienen los jóvenes De Buenaventura Por llegar a espacios Como el de El consejo De juventud Y entonces Le pregunto A Anderson En el caso De estos eventos De 2017 En Buenaventura Hay personas Que se atreven A decir Que incluso Cali Digámoslo así Se inspiró Se motivó Que esa valentía Que tuvo Cali Y los jóvenes De Cali Fueron Sí Un resultado De que observaron A Buenaventura Y que Se llenaron De convicción De que ellos También podían Ustedes Que dicen Acerca de una afirmación De esas Que es como Bastante halagadora Para Buenaventura Estamos de acuerdo Considero Que es una afirmación Muy halagadora Ya que la gente De Buenaventura Es una gente Con mucha convicción Con mucho liderazgo Cierto Hay que aprovechar Que estamos en el momento De los jóvenes Los jóvenes Estamos en su mejor momento Cierto Entonces Considero Que esa afirmación Nos llevaría A un campo Muy elevado Y de mucha Satisfacción Sí Yo digo Que si realmente Por ejemplo Si nos Remontamos A tiempos Un poco Más atrás Podríamos decir Por ejemplo La revolución francesa Sí Fue en 1789 Correct Entonces Después de ella Fue como quien dice La independencia De Colombia Sí Y pues ya nosotros Como que Por decirlo así Teníamos el concepto Claro De que si en Francia Pudieron Porque nosotros No podíamos Entonces Así podemos También asumir Quizás no en potencia O en su totalidad Lo que pasó Entre Cali Y Buenaventura Pero sí Ser un motivo Inspirador De seguir adelante A través de eso Como quien dice De que si unos pueden Nosotros también Tenemos como quien dice La capacidad Para asumir esos procesos Y llegar al éxito En lo que se propone Entonces Las experiencias Humanas Si se pueden Digámoslo así Tomar como referencia Para que otros Hagan gestas Y de acuerdo a eso Entonces Por eso hoy estamos Acá con ustedes ¿Cuál es entonces Esa visión De esa oportunidad Que tienen Hoy Edwin Los jóvenes Desde el consejo De juventud De aportarle A Buenaventura ¿Cuál es esa tarea Entonces ya En términos Propositivos De lo que ustedes Están haciendo Para la ciudad? Desde ya Estamos haciendo Algo muy innovador Y es Tener a bien Como quien dice Asistir a estos espacios Donde son Sabemos que Visibles Para toda la comunidad De Buenaventura En nivel urbano Y en nivel Por decirlo así Rural Y a nivel nacional Porque sabemos Que las plataformas Hoy en día Están muy amplificadas Si La intención De esto Es motivar A todos Los y las jóvenes De la población En general Para que se sientan Capacitados Y busquen Decapacitarse Para este tipo De liderazgos Sociales Y políticos Que hoy en día Son necesarios Para Colombia Realmente Tenemos que Adentrarnos En estos procesos Para como quien dice Consolidarnos Y avanzar Cada día más En lo que Nosotros queremos Como juventud Y lo que queremos Dejar planeado O plasmado Para las posibles Generaciones Que cada día Están creciendo Y nos ven Como un motor Y también sienten Que estamos Como que Agarrando el poder O esas riendas Del poder Para como quien dice Para ellos Porque obviamente Quizás nosotros Vamos por las calles Y siempre Vemos niños Y nos dicen Ay hoy te vi en la televisión Me está gustando Lo que estás haciendo Ayúdame a entrar Por decirlo así A un equipo De fútbol Y pues Uno se siente Como quien dice No halagado Pero si se siente bien En esos aspectos Porque uno dice No, de una u otra manera Pues estoy como quien dice Reflejando Lo que se ha venido haciendo A través de las distintas tareas Como consejeros Y como personas Por decirlo así Generales De la ciudad Y se siente obligado A ser útil Y si un niño Le dice Ayúdame a ingresar A un equipo de fútbol Y usted no tiene Un contacto Con un entrenador Pues salga a buscarlo Me imagino Que esa es Parte de la tarea Como que se siente Uno obligado Moralmente A no dejar Sin esperanzas A ese niño ¿No es así? Bueno Hablemos ya entonces Justamente de eso De lo que ocurre En la ciudad En Buenaventura Recordamos A nuestros televidentes Estamos con dos integrantes Del Consejo Local de Juventud Uno de la zona De lo que llamamos La localidad del Pailón Y el otro De la localidad De la isla Hay diferencias Físicas Pues en distancias En el paisaje En ambas Y algunas particularidades Las debe haber ¿Cuáles son como esos Aspectos comunes Y cuáles son las diferencias Que ustedes pueden encontrar Como dificultades O temas ¿Qué les interesa Abordar Desde el Consejo De Juventud? Bueno Creo que Las similitudes Se puede decir Que vivir Prácticamente Moralmente Se ha convertido En un reto Para la juventud ¿Cierto? Un reto ¿Por qué? Porque estamos Luchando Por la falta De empleo A la violencia ¿Cierto? La falta De apoyarnos Como jóvenes Entonces Esa puede ser Una similitud Que tengamos Ambas localidades La diferencia Que yo encuentro En la localidad Número 1 En la localidad Número 2 Es que En la localidad Número 1 Hay más oportunidades De empleo Porque Esa es la zona Céntrica Exacto Está ubicada La mayoría De casi todos Los negocios Y en la localidad 2 Se puede decir Que no tenemos Esa parte Tan amplia Tan amplia O tan extensa En la parte De los negocios Bueno Ustedes son Sin ningún lugar De dudas Desde el punto De vista Teórico Toda una potencia Toda una oportunidad Para Buenaventura Recordamos Ambos consejos Tienen más de 18 Integrantes Que están Han Hecho público Su deseo De aportar La ciudad Y lo planteamos En algún otro programa ¿Cómo está Siendo ese Relacionamiento De ustedes Con el Poder Institucional En Buenaventura Para Para mirar De qué manera La institucionalidad La alcaldía Distrital Le va a dar Digámoslo así La mejor orientación Va a aprovechar De la mejor manera Toda esa capacidad Instalada Que ustedes Representan Para la ciudad ¿Cómo va eso En el caso De la relación De ustedes Con la alcaldía Desde El Pailón Bueno Antes de eso Te aclaro Que somos 21 consejeros En la localidad Número 2 17 electos Por voto popular Y los 4 Por delegaciones De circulores especiales La interlocución Con la Con la administración O los entes Adecuados Ha sido muy Muy mala Digámoslo así O que a veces No ha habido Tanta articulación Para poder llegar A formar un trabajo Muy mancomunado La verdad Estamos Dispersos Digámoslo así Cierto Por parte De la administración No hemos recibido Como tal Un cierto apoyo De parte de ellos Para con nosotros Ese tema medianamente Lo habíamos abordado En otro programa Y esperamos Que cada televidente Por supuesto Asuma Como independiente Cada uno De nuestros capítulos Entonces yo pregunto Cuando uno los ve a ustedes Con ese chaleco Tan bonito Con el logo De la alcaldía Pues uno siente Que ustedes Están Siendo Arropados Por la institucionalidad Y uno dice Oh que bueno Que la alcaldía Se está extendiendo Y está llegando Hasta los jóvenes Pero cuando usted Me da esa respuesta Nos sorprende ¿Por qué dice Que el relacionamiento Ha sido Muy distante? Porque Primeramente La alcaldía local Cierto Y la administración Como tal Son las que se encargan Del funcionamiento Del Consejo de Juventud Y no ha sido así Hemos recibido Muy poco apoyo De parte de ellos Quizás piensa Que con un chaleco O con una agenda Cierto Ya nos están apoyando Como tal Y no es así Porque el Consejo de Juventud Se basa en el tema De políticas públicas Es el tema del CAIJU Que es el centro Centro de atención integral Para la juventud Y entonces Estamos un poco Quedados En esa clase de temas Me pasa Que cuando ando Con este chaleco Mucha gente Me pregunta Yo trabajo en la alcaldía Yo no trabajo en la alcaldía Somos autónomos Cierto Pero como nos ven Con este chaleco Que prácticamente Representa la alcaldía Consideran o piensan Que tenemos que ver Algo con la alcaldía Y una precisión Importante Que hacer Es que la labor De ustedes Es Completamente Gratuita Es decir No representa Para el consejero De juventud Ningún tipo De ingreso Al menos Para el caso De Buenantura La pregunta Es y eso es importante Dejarlo claro Por ley Ustedes tienen derecho A alguna forma A algún tipo De subsidio Para financiar Cosas tan sencillas Como el transporte O algunos Gastos logísticos ¿Cómo es eso? Bueno Hay muchas organizaciones O fundaciones Cierto Que se encargan De digamos Como el fortalecimiento Como tal Del consejo Del consejo de juventud Y en ocasiones Nos garantizan El transporte O el almuerzo O refrigerios Pero como tal No tenemos un apoyo No tenemos recursos Básicos Para subsistir Prácticamente Es decir La misma ley Que regula La conformación Y el funcionamiento De los consejos De juventud No contempla Ningún tipo De apoyo económico Ni siquiera para el transporte Ni para el refrigerio Exactamente Es una fragilidad De la ley También Bueno Hablemos un poco Acerca de eso Edwin Entonces Si la ley No lo contempla Uno podría pensar Bueno La ley No lo contempla Pero podría haber Facultades De parte De la alcaldía Distrital Para decir Ya que la ley No lo faculta Si podríamos destinar Algún recurso Vía localidades Para atender A esa necesidad Material De los jóvenes Usted Que puede decir Al respecto Acertadamente Todo lo que acaba De decir El compañero Real Pues nosotros A través de organizaciones Por decirlo así Internacionales Pues que tienen A bien siempre Articularse con nosotros O viceversa Nosotros con ellos Pues creamos proyectos Replicamos esos proyectos Para la sociedad Y pues de ahí Siempre queda El conocimiento Que es lo importante Y quizás Una que otras veces Por decirlo así Garantizan los refrigerios O los almuerzos Como lo estaba diciendo Mi compañero El vacío de la ley Está realmente Como le estaba diciendo Anteriormente Muy visible Por ende Pues la intención De nosotros Fue hablar Por localidades Con algunos Que otros Electos Ya Asambleístas Si La intención Es que ellos Lleven Como quien dice Esos proyectos Quizás Si no los tienen Contemplados Para que avancen En temas de honorarios Pues sabemos Que a veces Las leyes Suele ser Un poco De proceso Si eso lleva Su conducto regular Quizás Nosotros no seamos Hoy día Los beneficiados Pero la intención Como les decimos Es avanzar En esos procesos Para que los que vengan Puedan disfrutar Quizás De unos honorarios Y pues Normalmente Como somos jóvenes Muchos trabajamos Estudiamos Entonces De allí Como quien dice También les quedaría Un recurso Para avanzar Académicamente Y poder llegar A todos los espacios De visibilización En cuanto A los jóvenes Y de esa manera A acudir A como quien dice De manera propia A los eventos Culturales Deportivos De ambientes De educación Que siempre requerimos Para con la ciudad Mediante Mediante Las distintas Reuniones O sesiones Que hemos tenido Se ha tocado Ese tema De siempre Pues De honorarios Si Porque realmente Sabemos Que Buenaventura No cuenta Con Una de sus mejores Economías Actualmente Y que normalmente Nosotros por ser jóvenes Por decirlo así Apenas estamos Como quien dice Creciendo en estos Procesos académicos Y formales Por decirlo así De empleo De empleabilidad Entonces Muchos De los consejeros Y consejeras A veces Como quien dice No tienen La capacidad De llegar Por eso mismo Porque algunos En su gran mayoría Pues no son de la zona rural Pero si algunos Que son Los de curules Por decirlo así Especiales Que serían Los de la etnia indígena Y pues Los afrocolombianos Que también Tuvieron a bien Elegirse por ambas localidades Valga la redundancia Son de zonas rurales Entonces No tienen a bien Siempre asistir Entonces Es uno de los problemas Que hoy en día Se dificultan Y que siempre Le hemos sido Empáticos a la administración Que realmente Debe resolverlo Porque tenemos que sentir Empatía Si La empatía Desde ahí Es donde nace Cuando nosotros Sabemos que hay un problema Interno Que quizás no nos afecta A todos Pero si está afectando A nuestros compañeros Y eso nos inflige En avanzar En procesos que realmente Para con ellos Y para con nosotros Son necesarios Porque realmente Es una articulación Directa A esas zonas Y los necesitamos Para poder Seguir avanzando En todo proceso Justamente para pedagogía Para claridad De nuestros televidentes De eso se trata Este espacio Permitir que la gente Conozca Cómo funciona Un consejo De juventud Recordemos Cuántas veces En promedio Ustedes se pueden reunir En el mes Y eso le permite Y eso le permite Darse cuenta De que definitivamente Ustedes hacen Un esfuerzo económico En dedicación De tiempo Y que por lo tanto Por esas razones Debiera uno A partir del sentido Común piensa Debiera existir Por lo menos Una especie De subsidio Para conceptos Tan sencillos Como el de transporte O incluso Refrigerios De las reuniones Más o menos En promedio Cuántas veces Se pueden reunir Ustedes En el mes Para tratar Los asuntos propios De la juventud La ley estipula Que mínimo Una vez al mes Nos podemos reunir Sin embargo Nosotros Trabajamos A través de los temas De ciudad Si sucede Por decirlo así Algún altercado O alguna conferencia O alguna citación Nos mandamos A extraordinarias ¿Sí? Y normalmente Pues Por los temas Que siempre Los espacios No combinan Con todos Porque todos Somos Cabezas diferentes Y estamos En espacios diferentes Nos reunimos Normalmente Los fines de semana Y entre semana Siempre tratamos De lanzar Unas extraordinarias En todo caso Que sea un tema Como quien dice Urgente Bien Bueno Nosotros hemos llegado Al final De nuestro programa Diálogos de ciudad El tiempo Nos ha volado Edwin Y Anderson Pues en nuestro propósito Reiteramos Para nuestros televidentes Es contribuir A que conozcamos Más Los consejos De juventud Cómo funcionan Cuáles son las inquietudes Y las propuestas Que tienen ustedes Para nosotros Para nosotros es un gusto Y estaremos aquí Muy pendientes De las actividades Que ustedes desarrollan Y les reiteramos Nuestra vocación De estar abiertos A las necesidades Y las iniciativas Que ustedes nos quieran plantear Muchas gracias El Zahim Muchas gracias Público en general Que nos oye Y nos ve Desde las distintas plataformas Reiterarles Nuestro aprecio Y nuestro compromiso Para con la ciudad Y esperamos Que pronto Nos vuelvan a invitar Bendiciones Hacemos énfasis También en que Los dos integrantes Los dos invitados Que tenemos Del consejo De juventud Son además Estudiantes De la universidad El pacífico Uno De sociología Y el otro De tecnología En construcciones civiles Que es Anderson Pues muchas gracias Por haber aceptado La invitación Y estaremos muy atentos A los aportes Y a las propuestas Que ustedes quieran hacer Y en las que nosotros Podamos participar Gracias a ti Por la invitación Y bendiciones para todos Gracias Igual A nuestros televidentes Les agradecemos Por habernos acompañado Y les invitamos A continuar Sintonizando Ayubarta Televisión Y acompañando Nuestros programas De diálogos De ciudad